Call of Duty Cold War Warzone 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 es para los pobres ¿Cómo vayan a escuchar el dominio? ¿Neta? Comando no responde ¿Qué onda gente? Dale Vamos a matar a esta rata Ok, ok Dale tu primero nomás Esto ya está tuyo Oh Este voy a traer una pinche Una bazooka, trae la espalda ¿Para dónde Comando? ¿Dónde piensas que está? Este Si Otra rata Así está chido Para empezar Vamos a hacer varios Mientras aprendes ¿Qué? No están haciendo sus armas No está tampoco No está tampoco Vete desde ese lado Yo voy para acá Esta pinche Mata Oh Campeando Ahí entraba la rata ¿Qué? 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 ¿Es un grupo de fuego? ¿Qué? 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 que lo siento, mata a esa rata donde estaba? la rata todavía la mar es brito es como brinca de comando vete vete aqui todo mi vida wey 2,2,2 ah ah igual la rata ah huevo cuantos vamos? 3,2 ah bueno 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 que paso amigo? vamos a salir de nuevo cuando dé otra chica no wey oye te puedes boludo puta rata nooo que culero wey ahi esta la rata mierda ahi esta en el mapa ahora no? ahi esta en el mapa mira hasta el frente aguas some pri tape ahi esta ahí esta la rata ahi esta ahí está ahi esta ahí está puta muere se murio y lo mato no puedo revivir? No, pene No, qué rata Me vació todos, biche Si es que yo no sé, no son mis armas